Reunido en Oviedo el jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. Han acordado conceder el premio Príncipe de Asturias de las Artes 2017 a William Kendritch, uno de los artistas más completos e innovadores del panorama internacional. El sudafricano William Kendritch, uno de los artistas más completos e innovadores del panorama internacional, fue declarado ganador del premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. El jurado encargado de la concesión del premio Reunido en Oviedo, norte de España, destacó que Kendritch ha expresado en su obra emociones y metáforas relacionadas con la historia y la realidad de su país, que trasciende. Sin embargo, estas últimas plantean cuestiones esenciales de la condición humana. Subrayó que el artista combina temas en que predomina la investigación puramente poética y estética con los de contenido sociopolítico. Expuso que el premiado ha utilizado el dibujo siguiendo la mejor tradición como principal instrumento de expresión artística, a través no solo de las obras sobre papel, el collage, el grabado y la escultura, sino también el videoarte, las películas animadas, las instalaciones y la escenografía tanto en teatro como en ópera. En la última década ha recibido el reconocimiento de grandes museos como el Louvre y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con exposiciones celebradas en ellos sobre el conjunto de su obra, que representa la contribución más destacada del continente africano a la creación artística contemporánea con proyección mundial. Notimex Notimex